Dale Diego, que vamos en esta, así que lo conseguimos. Ahora sí, ahora sí que sacamos el perro. Madre mía. Qué ilusión, de verdad. Que hay una bolsa en pelotas en el juego. Si no se lo cogemos a Paine, le hacemos una foto. Mírala, qué contento. Pero estoy contento porque la envío en tus ojos. Es como cuando ves unos unos pectorales y dices, joder. Hay miedo, hay miedo ahí. No, ya ves, a puesto verde, de repente... Estábamos haciendo asustados. ¿Tengo que hacer por una goza y de... ¡Vamos ya! Vale, así, te voy a hacer. Gracias. Ahí tiene que caer un poco de gota. Marilla, como me muevo se está ahí. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Atento, sujeta tú. Nacho, Nacho. Eso es como el truco en el futbolín. Yo lo doy. Dale, vamos a por todas. Atento Paine, no vas a fripar. Tengo más de tanto otro camino. La parte de todo eso. Capadilla, no me entiendo. Preparan 30 minutos de su luz. A ver, ¿qué va a dar? Lo siento, Diego. Lo siento que va a llegar en esta. Está ahí, el verde y azulado. Un cuento a eso le da muchísima guardia. Vamos, verde. Está ahí, está ahí. Está ahí, vamos. Vas a Paine, ¿eh? Sientes el miedo. Uy, me siento el miedo. Una más. Dale, dale, dale. Dios, se nos ha ido. Se nos va. Es que no, que no va a ir. Vamos, dale. Una más. Es esa, es esa. Esta es. Esta es. Me cago en ti. Esta era, esta era. ¿Otra? No se va, se va, Dios mío. Este se gasta todo el clorídico, todo el clorídico, todo el clorídico. Dime, dime a Pepe que no sé por lo menos si las rufles o algo.